hola qué tal soy leo espero que te encuentres super bien bienvenido nuevamente a su food hoy voy a compartir una rica receta preparados con tofu vamos a hacer una tortilla de tofu con tres ingredientes super fácil anteriormente ya he preparado muchas recetas con tofu si no lo has visto te dejo el link abajo en la cajita de descripción antes de comenzar vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos el tofu maíz y huevo para condimentar pimienta y sal aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes antes que nada vamos a colocar el tofu con peso por unos 30 minutos así podemos observar que el tofu ha expulsado un poco más el líquido que tiene eso nos ayudará posteriormente a que absorba el huevo ahora vamos a cortar el tofu en cuadritos así de esta forma lo vamos a cortar luego para el maíz podemos pelar maíz dulce o sino también podemos utilizar maíz de lata o maíz pelado congelado batimos los huevos y vamos a comenzar a unir todos los ingredientes en un bol colocamos el tofu el maíz sal y pimienta o puedes agregar o añadir el condimento de tu preferencia por último agregamos los huevos y lo revolvemos suavemente para que todos los ingredientes quede uniforme pero a su vez tener mucha delicadeza de no romper el tofu y por haber expulsado un poco más el líquido ahora tiene mayor facilidad de unirse con los huevos lo dejamos reposando y por el otro lado encendemos el fuego colocamos un sartén calentamos dos cucharadas aproximadamente de aceite lo calentamos un poco y agredamos los huevos con tofu vamos a hacer este movimiento suavemente alrededor del centro de la tortilla vamos a dar vueltas para que así la parte de abajo que esté cocido se vaya rompiendo un poco y el líquido del huevo vaya reemplazando ese espacio y así suavemente así se va haciéndose se va cociéndose más rápido luego bajamos el fuego a fuego bajito lo tapamos y lo dejamos cocinando hasta que la parte de abajo esté totalmente tostado esto tomará aproximadamente como unos dos a tres minutos luego vamos a confirmar por el borde que la parte de abajo esté totalmente despegado y lo vamos a sacar del sartén vamos a hacerlo de esta forma para que no tengas ningún problema en voltearlo por un lado se lo colocamos a un plato y luego con el sartén tapamos el plato y damos la vuelta rápidamente para que entre al sartén y así quede perfecto nuevamente lo tapamos por unos instantes para que la parte de abajo también quede tostadito y listo tenemos nuestra tortilla de tofu con maíz para servir igualmente puedes agregarle otros ingredientes de tu preferencia como jamón vegetariano carne vegetariana entre otros ingredientes de su preferencia puedes acompañarlo con la salsa de tu preferencia sea salsa de tomate ketchup mayonesa o puede ser salsa agridulce que compartí en unos vídeos anteriores o salsa de soya cocido así bien espesito esta es una receta full proteína proteína del tofu proteína del huevo y proteína del maíz para el próximo vídeo seguiremos compartiendo recetas hechas con tofu casero y fácil de preparar muchas gracias por acompañarme y no te lo pierdas si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao